¿Qué es la huelga nacional? Se corresponde con las necesidades que tiene el pueblo dominicano y este gobierno no le ha dejado otra salida que la de exigir sus necesidades a través de la protesta. Estamos en contra del alto costo de la vida, de la subida de los alimentos, de los productos de primera necesidad, del alza indiscriminada de la gasolina, de la subida abusiva de los impuestos, de los actos de corrupción de este gobierno y sus funcionarios, y de todas las acciones que tiendan a maltratar y a malograr al pueblo dominicano. La condición de dirigente del Partido Revolucionario Dominicano pedimos a nuestra militancia apoyar la huelga del próximo lunes por las razones que nosotros hemos dicho. A nuestros dirigentes que se mantengan en sus casas, que no vayan a elaborar el próximo día, que se mantengan, porque entendemos que este gobierno solamente oye a través de la presión, a través del único instrumento que la Constitución le deja al pueblo para exigir que se cumplan con los reclamos y las exigencias que hace el pueblo dominicano. En cuanto a las protestas que se están escenificando en San Luis, nosotros, el bloque de regidores del Partido Revolucionario Dominicano, hemos convocado a través de nuestro vocero a los regidores del Partido Revolucionario Dominicano en el Distrito Municipal de San Luis, para que nos den una explicación de la real situación que está sucediendo en ese ayuntamiento. Que nos digan esos regidores, representantes del pueblo, representantes de la bancada del Partido Revolucionario Dominicano allá, en San Luis, a los regidores del organismo municipal superior del Ayuntamiento de San Luis, cuál es la realidad que hay allá. Dependiendo de lo que nos manifiesten, si hay actos de corrupción, el síndico deberá responder, porque nosotros vamos a utilizar todas las armas que la ley municipal, la Constitución y las leyes ponen a nuestro alcance. A través de este mismo medio también, hacemos un llamado al síndico del municipio Santo Domingo, este Juan de los Santos, para que acuda en auxilio de la circuncrición 3 y de la circuncrición número 2. Esos pueblos no resisten más la gran cantidad de vertebreros que se han creado alrededor de los diferentes barrios que conforman esas dos circuncriciones del municipio de Santo Domingo. Este, por la ineficiencia, por la falta de camiones, porque lo que tienen son chatarras, y porque no se han hecho las inversiones que necesita la municipalidad. Hay que salir, Juan de los Santos, en auxilio de esas comunidades, hay que recoger la basura. Y nosotros, en nombre de la bancada de regidores del PRD, los responsabilizamos a usted, Juan de los Santos, en su condición de síndico, los responsabilizamos a usted, Juan de los Santos, del brote de enfermedades que están naciendo fruto del incumplimiento a la principal labor que tiene el ayuntamiento, que tiene un ayuntamiento, que es la recogida de basura, que es las construcciones de obras que se necesitan, y sobre todo la inversión para que los municipios puedan disfrutar de buena salud. Los responsabilizamos a usted, les reiteramos, Juan de los Santos, de todo lo que pueda suceder en este municipio, fruto de la irresponsabilidad con la que se ha manejado su administración con respecto a la recogida de basura en las circunstancias 2 y la circunstancia número 3. Docenas de barrios, decenas de barrios conforman esas circunstancias. Gracias, Juan de los Santos, de todas las circunstancias.